¡Hola a todos! Bienvenidos a Mica una vez más. Hoy os quiero traer un maquillaje súper chulo en tonos morados y en tonos lila que acentúan un montonazo el color marrón y color avellana de los ojos a ojos más oscuros. Los ojos acentúan y realmente intensifican ese color que es súper bonito. Es un maquillaje inspirado en Rihanna. Os dejaré como siempre la foto que me ha inspirado en el blog silviakirosblog.com Siempre dejo el enlace aquí abajo con también la lista de todos los productos que voy a usar. Así que si queréis ver cómo lo hago no os vayáis. Voy a empezar a mis ojos y esta vez voy a empezar aplicando una pervase de sombras. Vamos a empezar a crear nuestra base de color. Voy a coger la paleta de Sleek de primers de color. Voy a coger este moradito de aquí que se llama Ultra Violet y lo voy a aplicar en el párpado móvil hasta lo que es la banana. Pero no subiremos por encima de la banana. El color tiene que parar justo en lo que es la banana. Crearemos un poquito de salida con una especie de rabito y aplicaremos un poquito de tono también en el infelio de pesteñas. ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra base de color. Ahora voy a coger otra paleta de sombras de Sleek. Esta es la paleta de mates en los colores brillantes y voy a coger el color Sugar Little que es este color morado de aquí y lo voy a aplicar encima de toda esta base de color que hemos creado y también en el inferior de pestañas. ¡Gracias! 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 Vamos a crear un poquito de profundidad al maquillaje. Voy a usar esta sombra aquí monada de Terrier que es Violet Profound y voy a aplicar en la parte más externa del maquillaje siguiendo esta tendencia de subida de rabia. antes de aplicar el negro para terminar de intensificar la profundidad voy a coger un tono de color piel de la paleta mate de oscuros de Sleek este de aquí se llama Flesh y lo voy a aplicar en la banana para dejar una zona más suave y con un degradado más suave. Voy a coger un tono un pelín más clarito se llama Dune de la misma paleta, este de aquí y lo voy a aplicar en el arco de la zaja. Vamos ahora a coger de la misma paleta de Sleek el tono Noil que es un blanco, o sea un negro mate y lo vamos a aplicar en la parte más externa o la mitad de la parte externa del párpado superior de la línea del párpado superior para simplemente intensificar un poquito más esta zona. Vamos a aplicar un poquito de esta sombra negra también en la parte más externa a la línea inferior de pestañas. Voy a aplicar un tono un poquillo más con un acabado irisado en lo que es la banana porque no me gusta el acabado mate total que se ha quedado con la otra sombra, la de Flesh, la de Sleek así que voy a coger esta de aquí que se llama Sambul y es de Atelier y la voy a aplicar en lo que digo en la banana. El siguiente paso va a ser aplicar un lápiz negro en la línea superior inferior de agua y voy a usar el Aqua Shadow de Make Up For Ever que es resistente al agua y es en el tono 0E que es totalmente negro. El siguiente paso va a ser rizarme las pestañas, aplicaré máscara, luego haré las cejas, retocaré las cejas y por último voy a añadir unas pestañas postizas. Vamos a pasar al rostro, voy a mezclar dos bases, voy a usar la base de Hello Flawless de Benefit pero creo que va a estar un pelín clarita porque estoy un poquito morena así que voy a añadir unas gotitas del tono 55 de la 123 Perfect de Pujol. Lo siguiente paso va a ser aplicar el corrector, voy a usar la rueda de arcoiris de correctores de colorante. Antes de sellar la base voy a pasar a aplicar el corrector. El colorete va a ser un colorete líquido, es de Guerrián, es el Terracotta Blush. Es una mezcla entre rosa, coral y dorado muy bonito y el tono se llama Sunny Pink. La siguiente base es sellarme la base, yo no tengo la cara demasiado grasa por eso solo lo voy a sellar en ciertas zonas pero si tú tienes la piel grasa pues en polva todo el rostro se lo necesita. Voy a dar ahora un ligero toque de polvos de sol. El último toque va a ser en los labios voy a aplicar un lip gloss o un brillo de labios, es muy parecido al colorete que he aplicado, es como tiene entonaciones un poquito más de entonaciones corales, un poco de rosas y doradas y lo voy a aplicar por los labios. Bueno chicos este es el look acabado, como veis es un look que favorece muchísimo los ojos marrones, destaca mucho el color marrón o color caramelo de los ojos, al ser un morado destaca bastante y queda muy bonito pero bueno también para ojos azules y verdes sin ningún tipo de problema, es un look que al ser un semi ahumado en morado os queda muy favorecedor. Bueno como siempre ya sabéis dejaré como os he dicho al principio del vídeo, la foto que me ha inspirado, la lista de productos y también las fotos del acabado final en mi blog, silviaquirosblog.com, dejaré el enlace abajo en la cajita de información para que podáis ir directamente. Y bueno muchísimas gracias por verme, por estar un ratito conmigo y nos vemos en la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video.